Hola, mi nombre es Camarín Rivera y soy bibliotecaria de la Escuela Montessori Jesús de Piñero de Caguas. Hoy les voy a leer el cuento titulado El Verdadero Cuento de Navidad. Su autor es Neo Navinus, traducido al español por Lourdes M. Álvarez, ilustrado por Alan Eitsen. Hace muchos años, en la tierra de Judea, un hombre, llamado José, llevó a su esposa María, montada en un burro, a un pueblo llamado Belén. María esperaba un bebé y estaba muy cansado. Necesitaban un lugar para pasar la noche, pero no había espacio para ellos en la posada. Al fin, el dueño de una posada sintió lástima por José y María y les dijo que podían quedarse en su establo. Allí, mientras los animales miraban, María dio a luz a su bebé. El niño fue nombrado Jesús y hubo una gran alegría en el establo esa noche porque Jesús era un niño muy especial. Esa misma noche, en las afueras del pueblo, mientras algunos pastores cuidaban sus rebaños, un ángel bajó del cielo. No tengan miedo, dijo el ángel. Yo les traigo noticias maravillosas. Hoy en Belén ha nacido un Redentor, que es Cristo el Señor. El ángel, el ángel, les dijo a los pastores dónde podían encontrar al bebé, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De pronto, por todas partes aparecieron ángeles cantando, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Siguiendo una estrella hermosa y brillante, los pastores encontraron el camino al establo en Belén. María y José estaban allí con Jesús, el bebé, que estaba acostado en el pesebre. Los pastores se alegraron porque habían encontrado al Hijo de Dios como los ángeles habían prometido. Mientras tanto, tres reyes magos de tierras lejanas vieron la misma hermosa estrella brillando en el este. Los reyes magos sabían que la estrella significaba que Dios había enviado algo muy especial para toda la humanidad. Montados en sus camellos, con regalos preciosos, los reyes magos salieron a seguir la estrella. Cuando los reyes magos llegaron al establo, en Belén encontraron a Jesús, el bebé, rodeado de su familia, los pastores y los animales del establo. Los reyes magos se arrodillaron y le ofrecieron los regalos que habían traído al recién nacido. Dios había enviado a su único Hijo, Jesucristo, a nacer en un pesebre en Belén. Jesús salvaría el mundo del pecado, ofreciéndoles vida eterna a todos. Desde entonces, ese día especial en Belén sería celebrado para siempre como la Navidad. El día del cumpleaños de Jesucristo Nuestro Señor. Y este es el verdadero cuento de Navidad. Fin. Espero les haya gustado el cuento y les deseo una feliz Navidad en familia y que el año que comenzará esté lleno de bendiciones para todos.